logística dentro de los almacenes y vamos a ver los diferentes tipos de estanterías que existen y también algunos sistemas de almacenamiento que existen. Así que vamos a comenzar. Ok. Sistema de almacenamiento tiene que ver con la manera en cómo vamos a resguardar el producto dentro del almacén. Y a la hora de elegir qué sistema de almacenamiento conviene más para nuestro almacén, es necesario pensar, es necesario analizar las características de la mercancía que vamos a almacenar y también cómo tenemos que manejar la logística. Lo común es que cuando nosotros vamos a almacenar o vamos a utilizar un espacio para almacenar algo, nosotros queremos aprovechar al máximo ese espacio. Y eso es muy bueno. Entonces debemos de pensar qué sistema de almacenamiento nos permite aumentar al máximo el espacio disponible que tenemos dentro del almacén. También debemos de considerar de que un sistema de almacenamiento o un almacén bien diseñado debería de tener por lo menos las siguientes cosas. Un almacén bien diseñado, un sistema de almacenamiento bien diseñado, debe usar adecuadamente el volumen construido. Por ejemplo, si ustedes ven en esta imagen, tenemos un espacio grande, un espacio que es alto, un espacio que tiene suficiente ancho y largo. Entonces debemos de utilizar un sistema de almacenamiento que nos permita optimizar y utilizar adecuadamente el espacio, el volumen del espacio construido. Pero note que dice volumen. Entonces por volumen entendemos largo, ancho y alto, es decir, un espacio. Entonces hay que aprovechar la altura, el ancho y el largo que tenemos disponible. Dos. Un almacén bien diseñado debe facilitar el acceso a los productos, minimizar las distancias recorridas y favorecer el flujo de bienes. Entonces vaya, por ejemplo, cuando dice facilitar el acceso a los productos, es que un almacén debe de tener pasillos, pasillos para tener acceso a cada referencia de los productos. Si ustedes se fijan, alcanzan a ver acá, aquí hay dos sistemas de almacenamiento. Ingeniero, ¿qué es eso de sistema de almacenamiento? Bueno, el sistema de almacenamiento es la manera en cómo almacenamos el producto. Y aquí ya me voy a adelantar un poquito. Aquí hay dos sistemas de almacenamiento en esta imagen. Está un almacenamiento en bloque, que son estas cajas que ustedes están viendo acá en el piso. El almacenamiento en bloque no necesita estanterías. Solo necesita pallet o incluso ni pallet. Todo este espacio que vemos aquí, donde vemos estas cajas, todo esto es sistema de almacenamiento en bloque. Y tenemos un sistema de almacenamiento de estanterías, estanterías convencionales. Entonces, en este almacén hay dos sistemas de almacenamiento. Almacenamiento en bloque, que es esto que ustedes ven acá. Y tenemos almacenamiento con estanterías convencionales, que es lo que ustedes ven en la parte de atrás, digamos, una parte al fondo. Entonces, cuando dice facilitar el acceso a los productos, es que es preferible que hayan pasillos, y pasillos suficientemente anchos como para que puedan ingresar montacargas u otro tipo de maquinaria que se utilice para la gestión del almacén. Tres, debe favorecer el movimiento y el control de stock. ¿Verdad? Lo que les mencionaba, no es que vamos a aglomerar todo en un lugar donde no vamos a poder tener acceso. No, debemos de movilizarnos correctamente, y obviamente eso va a servir para favorecer el control de stock. Proteger contra incendios, daños y robos, y prevenir el deterioro y o la contaminación del stock también. Esa es la importancia de elegir muy bien un sistema de almacenamiento que nos permita hacer estas cinco cosas que están ahí en pantalla. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Cuáles son los dos sistemas de almacenamiento que les he mencionado hasta el momento? Todavía no lo hemos visto a profundidad, pero ¿cuáles han sido? A ver si pusieron atención. En bloque y en estantería. En bloque y estanterías convencionales, porque hay diferentes tipos de estanterías. Estos que están ahí en pantalla son estanterías convencionales. Entonces, ese sistema se llama almacenamiento por estanterías convencionales, porque también hay por estanterías dinámicas, móviles, etcétera, compactas. Ahora bien, aparte de gestionar muy bien el espacio dentro de un almacén, nosotros debemos de tener en cuenta de que dentro de los almacenes también se utiliza equipo, herramientas. Entonces, ¿qué criterios debemos de tomar en cuenta para seleccionar el equipo adecuado que vamos a utilizar dentro de un almacén? Ahorita solo les voy a dar estos criterios, pero va a haber una clase donde vamos a ir viendo qué es el montacarga, la carretilla transelevadora, la apiladora. Va a haber una clase solo para ver esos equipos. Pero en este momento solo les presento los criterios que hay que tener en cuenta para saber qué equipos necesito dentro del almacén. Entonces, el primer criterio es conocer las características físicas de los productos que vamos a almacenar. Conociendo qué productos vamos a almacenar, así podemos deducir qué equipo necesitamos. Ejemplo, por ejemplo, si nosotros vamos a almacenar productos perecederos, llámese pollo congelado, carne, etcétera, obviamente necesitamos un equipo de refrigeración para ese fin. Entonces, hay una necesidad de adquirir un equipo de refrigeración o un equipo frigorífico. En cambio, si el almacenamiento solo va a ser de producto de carga general, pues no necesito un equipo frigorífico. Probablemente necesito otro tipo de equipo. Entonces, debemos de considerar primero las características físicas de los productos que vayamos a almacenar. Número dos, la contaminación, olores que pueden afectar a los bienes. ¿Por qué debemos de tomar en cuenta esto? Porque hay almacenes donde se manejan productos que pueden ser contaminantes para otros productos. Pónganme un ejemplo ustedes. ¿Qué producto puede ser contaminante para otro producto? Pónganme algún ejemplo que ustedes conozcan. Detergente. Ok, los detergentes. ¿Qué más? Gas. El gas, muy bien. Vamos a ir con el más común, el detergente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos el detergente? Pongamos el ejemplo del agua, que es el más común. No sé si ustedes han tomado agua de repente que sabe a rinzo. Y es porque ya sea el camión que utilizan o el lugar donde lo almacenan, han quedado cerca de esos productos. Entonces, el detergente viene y contamina con su olor a otro producto. Eso puede pasar con el detergente o con cualquier otro producto que tenga un olor tan fuerte que contamine a los demás. Entonces, debemos también considerar ese factor porque ese factor es importante para evitar. A eso se le llama contaminación cruzada. Contaminación cruzada, así se le llama. El hecho de que un producto pueda contaminar con su olor o con sus características a otro producto. Bien, ¿qué más podemos tomar en cuenta? Los riesgos asociados a los bienes, los incendios, los gases, los factores de deterioro, el valor de los bienes. Imagínese que nosotros vayamos a almacenar cristales, oro, productos valiosos. Obviamente, el equipo que vamos a utilizar va a ser especial para manejar esa carga valiosa. Número de línea de pedidos, cuántos pedidos generan al día, número de referencias, niveles mínimos y máximos de todo. Reina, ¿tiene alguna pregunta? No, disculpa. Bueno, la disponibilidad de capital, esto es importante, ¿verdad? O sea, cuánto dinero tenemos como para comprar el equipo necesario que va a estar dentro del almacén. Y las características del equipamiento disponible. Ahí, en esa imagen, pueden ver algunos de estos equipos, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, el equipo para empacar producto, códigos de barra, viñetas, pesas, transelevadores, montacargas, cargas, yalets, este, carretillas retráctiles, etcétera, ¿verdad? Lectores de código de barra, todos esos equipos necesitamos comprarlos para que nuestro almacén se pueda, se pueda, pueda optimizar los tiempos y también que las actividades sean más, más monitoreadas. Ok. Ya, habiendo visto eso, quiero mostrarles lo siguiente. Existen muchos sistemas de almacenaje o de almacenamiento. Se pueden considerar los que ven ustedes ahí en pantalla. Hoy vamos a explicar los primeros cinco, ¿sí? Esos cinco. Los demás se derivan de esos cinco. Eso es lo que vamos a ver hoy. Sistema de almacenaje en bloque, sistema de almacenamiento con estanterías convencionales, sistemas compactos, sistemas con estanterías dinámicas y estanterías móviles. Esos cinco sistemas de almacenamiento vamos a ver este día. Comenzamos con almacenamiento o almacenaje en bloque. Ok. Ruth, ¿alguien se llama Ruth acá? Me recuerdo que sí. ¿Me ayuda, por favor, Ruth, con la lectura de esa lámina? Sí, claro, ingeniero. Almacenaje en bloque. En el almacenaje en bloque, las cargas se disponen directamente en el suelo, apiladas, si es posible en filas y con pasillos, para el acceso independiente. En la medida de lo posible, cada fila de paletas debe contener únicamente paletas del mismo tipo para eliminar la doble manutención y facilitar el control de esto. Lo que está en la parte naranja, por favor, Ruth. Póngale mucho ojo a eso. Lo que está al final. Bueno, dice, se puede apilar siempre que la unidad de carga lo permita. Para ello es esencial su adecuado diseño. Si se dispone del espacio suficiente en el método más barato y flexible de almacenar, el flujo fijo de estos productos no es posible y hay que ser cuidadoso en la gestión de las ubicaciones. Muy bien, gracias, Ruth. Muy amable. Bien. Punto bien importante del almacenaje en bloque. Bien. Debemos de entender que en el almacenamiento en bloque no se utilizan estanterías. Como ahí dice, las cargas se disponen directamente, ¿dónde? En el sueldo. Ahora bien, podemos hacer uso de paletas, ¿verdad? Para que la carga no esté directamente en el sueldo, sino que esté sobre el paleta. Ya les ayuda en algo. Pero así como este sistema tiene ventajas, también tiene desventajas. La ventaja es que es barato. Es el método más barato y flexible para almacenar. Pero tiene desventajas. Y la desventaja es que no podemos utilizar el flujo FIFO. ¿Alguien sabe qué es el flujo FIFO? Recuerden contabilidad, ¿verdad? Los métodos de evaluación de inventario. Primeras entradas, primeras salidas. Exacto. First in, first out. Primeras en entrar, primeras en salir. FIFO. En este tipo de almacenamiento no es posible. Y si es posible, en raros casos. Les explico por qué. Vean la primera imagen. Vista en planta de un supuesto almacén en bloque. Imagínense que aquí todo. Estamos vista en planta, ¿verdad? Entonces, todos estos, estas cajas, pales, digamos, obultos. Tienen su propia referencia, su propia ubicación. Imagínense. Este es el pasillo, lo del centro. La primer carga que ingresó aquí a esta referencia fue esta. Esta que está acá. No sé si están viendo el cursor. ¿Si ven el cursor o no? ¿Si? Bueno. La primera caja o el primer palet que ingresó fue esta. Pero después ingresó esta, esta y esta. Ahora yo les pregunto. ¿Cuál va a ser la primera carga que va a salir? Imagínense que aquí hay una pared. ¿Cuál va a ser la primera carga que va a salir? ¿Esta? La tercera. Va a salir esta, porque aquí hay una pared. Imagínense que esta es una pared, esto. Entonces, esta fue la primera que ingresó. Pero como después fui metiendo más producto. No puedo sacar esta de primero. Porque aquí hay más caja, que hay más caja. Entonces, tengo que sacar esta caja primero. Entonces, ahí no se cumple lo que dice el método PEP. ¿Que el primero que entró va a ser el primero que va a salir? No. En este sistema es más complicado. Veamos esta otra imagen. Fíjense bien. Imagínense que la primera caja que metimos fue la que está en la P122, la última. Esa fue la primera caja. Ahora les pregunto. ¿Así como está estructurado este almacén, será que va a ser la primera que va a salir? Está hasta el fondo. ¿Va a ser la primera que va a salir? No se puede sacar. Porque primero tenemos que sacar estas que están arriba de esa caja. Entonces, es bien complicado para productos que son perecederos. No se puede utilizar el método FIFO. A menos que para cada referencia hagamos un pasillo. Ahí probablemente se pudiera utilizar. Pero en general no podemos utilizar el FIFO. En este caso. Como les digo, a menos de que tengamos pasillos para todas las referencias. Pero veamos cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de este sistema de almacenamiento en bloque. Las ventajas es que nula inversión en el equipamiento. No necesitamos estanterías. Solo necesitamos una superficie. Que el piso esté ciencementado. Para colocar algunas señalizaciones ahí. Y básicamente eso. Y almacenar. Ahora, podemos apilar a varios niveles. Pero ese apilamiento va a depender también de la carga. Porque hay carga que trae restricción de apilamiento. Hay carga que le dicen. No puedes apilar más de tres. O más de cuatro. O más de cinco. Entonces, debemos de revisar muy bien. Eso comúnmente lo dicen los pictogramas. En las etiquetas que traen las cajas. Ahí lo dice. Cuántos podemos. Estiva máxima dice ocho. Estiva máxima cinco. Y eso se ha medido. Porque si le ponemos más. Pues se va. A Huesa Marodeño. Aplastar. Aplastar. ¿Verdad? La carga. En este caso, la caja. Otra ventaja. Buen uso de la superficie disponible. Porque básicamente no dejamos pasillos. Estamos almacenando en bloque. Utilizamos toda la superficie. La desventaja es que no vamos a utilizar todo el volumen. Porque no es que podemos apilar. Imagínense que tenemos un almacén que tenga. A ver. 10 metros de altura. No vamos a poder apilar en bloque. 10 metros. No se puede. Porque va a haber riesgo de caída. Entonces esa es una desventaja. No podemos utilizar todo el volumen. Ese es uno de los primeros inconvenientes. Que dice. Uso inadecuado del volumen. Debido a limitaciones en el apilado. No podemos apilar. No podemos apilar 10 metros. No podemos. Podemos apilar quizás a lo máximo unos 3 palets. Imagínense si el almacén tiene 10 metros. Todo ese espacio que está arriba lo estamos desperdiciando. Y la última ventaja es que control visual del stock. Podemos saber. Ah, ya tenemos aquí el palet. Aquí este otro. Y podemos tener un control visual. Aunque esto no siempre es posible. Porque cuando hay demasiada aglomeración. De cajas o de palets. Se pierde el control visual. Entonces eso puede ser espada de doble filo. Inconvenientes. Lo que les llamaba. Lo que les mencionaba. No podemos utilizar todo el volumen. Porque en el almacenamiento en bloque. No es que podemos apilar muchas referencias. No se puede. Otro inconveniente. Dificultad en el acceso directo a las cargas. ¿Verdad? Y aquí vuelvo a la imagen anterior. Imagínense que si yo quisiera llegar. A la última carga del P121. La que está aquí al final. Difícilmente voy a poder llegar a ella. A menos que comience a quitar todas estas cajas. Ahora imagínense que estos fueran palets. Tuviera que quitar todos estos palets. Para sacar aquel producto. Entonces eso no es optimización dentro de un almacén. Eso es estar haciendo doble trabajo. Escasa selectividad. Es decir. No es que podamos. Digamos estibar o seleccionar. Las referencias eficientemente. Tiene relación a lo que les acabo de mencionar. Dificultad relativa al despacho de carga paletizada también. Porque muchas veces no se generan los suficientes espacios en los pasillos como para que el montacarga pueda ir a retirarlo. La necesidad de estabilidad. Y la prevención de aplastamiento a la carga limitan apilado de altura. Lo que les mencionaba. Si apilamos por ejemplo más de 5. Aunque esto depende del producto. El último producto. El que está deteniendo a todos. Se puede aplastar. ¿Verdad? Eso se le llama prevención de aplastamiento. Entonces. Para eso debemos de revisar muy bien los requerimientos de apilado que traen las cargas. ¿Para qué es recomendado el almacenaje en bloque? Bueno. Es recomendado para cargas preparadas para el apilamiento. Para sin exigencia de rotación. Cargas que no sean perecederas. ¿Verdad? Cuando la altura del edificio es limitada. Cuando tenemos por ejemplo. Un almacén que tenga algunos. Que 4 o 5 metros de altura. 6. Es bueno utilizar este sistema de almacenamiento. También es adecuado para mercancías almacenadas en cargas. Completas. ¿Verdad? En un solo lotes. Lotes de producción. ¿Han visto ustedes? ¿Han tenido la oportunidad de ir a alguna empresa? ¿Dónde tienen sus cargas almacenadas en bloque? ¿Han tenido la experiencia? ¿Alguien me puede comentar sí o no? ¿Y dónde? ¿Verdad? ¿Dónde usted ha visto este sistema de almacenamiento? Si nos pudiera decir. Contar alguna experiencia. A lo mejor si estuvieron en la modalidad dual. Y tuvieron la oportunidad de ver este sistema de almacenamiento. Nos pueden comentar. ¿O si usted ha visto en alguna empresa? ¿O en algún negocio este tipo? Este sistema de almacenamiento. También nos puede comentar. ¿Dónde lo ha visto? ¿Y por qué usted considera que sí es sistema de almacenamiento en bloque? Inge, yo no tenía la oportunidad de ir a una empresa, pero lo que sí me fijaba bastante es que ese sistema de almacenamiento lo usan bastante la ferretería, con lo que son los materiales como hierro, el bloque y ladrillo, incluso creo que hasta cerámica, usan ese sistema de almacenamiento. Es bastante común en la ferretería. Así es, así es. Ese ejemplo les iba a mencionar justo. Note, las ferreterías usan este tipo de almacenamiento y lo tienen en almacenes al interperie. ¿Verdad? Entonces, comúnmente se da en bloques, en ladrillos, en cerámica también, en llantas se puede dar también. Entonces, hay diferentes tipos de productos y vea que la característica de estos productos es que no son perecederos. La mayoría de estos productos no son perecederos. Así que también hay que considerar eso también. Las condiciones de uso para este sistema de almacenamiento, fíjense esto que está ahí en pantalla, este, este, esta imagen. Ese es un almacenamiento en bloque. ¿Por qué ustedes identifican que es almacenamiento en bloque? ¿Alguien me puede mencionar? ¿Por qué usted diría que eso es un almacenamiento en bloque? Creo que está apilado directamente al suelo. Bueno, esa es una, esa es una característica. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por la mercancía? Bueno, por la mercancía. Muy bien. En forma de cuadras también. Ok. ¿Qué más? Aparte de eso, hay una característica de las principales. Porque no está en estantes, sino en paletas. Exacto. Exacto. Porque no se utilizan estanterías. Esa es la principal característica del almacenamiento en bloque. No se utilizan estanterías. Entonces, nosotros cuando identificamos esto acá, desde acá decimos, ah, almacenamiento en bloque. Perfecto. Noten que la altura de ese almacén no es mucha. Ellos están apilando a cuatro niveles. Entonces, probablemente ese es el requisito de esa carga, apilar a cuatro niveles. Entonces, vean que hay una limitante de apilamiento. ¿Qué pasaría si el almacén fuera más alto, tuviera 12 metros? Estuviéramos desperdiciando toda esa área de acá arriba. Porque ya no pudiéramos apilar más. Entonces, esa es una de las principales desventajas también de este sistema. Condiciones de uso. El pasillo entre las cargas debe permitir el paso de medios de manutención utilizado. Por ejemplo, si ustedes se fijan en esta imagen, acá tenemos un pasillo. Este pasillo que está acá es lo suficientemente ancho como para que este montacarga o esta carretilla retráctil pueda pasar y pueda tener acceso a estas referencias. Cada fila de paletas debe contener un único tipo de producto. ¿Verdad? Esta fila, toda esta fila de paletas debe de tener un solo producto. ¿Para qué? Para tener referencia y para también evitar la contaminación cruzada. Pintar las líneas en el suelo ayudan a mantener la disciplina de la distribución. Lo que les mencionaba. Aquí podríamos pintar una línea amarilla como para identificar dónde va a ser el pasillo y dónde la zona de almacenamiento. ¿Verdad? Para que el montacarga justo en esa zona coloque los paletas. Y no lo vaya a colocar, digamos, uno más salido que otro, sino que esté una línea que lo dirija a dónde lo va a colocar. La ubicación de los productos puede ser aleatoria o fija, pero siempre en filas. Nosotros podemos definir fijamente, bueno, vamos a almacenar aquí siempre aquí sodas o puede ser aleatoria, pero debemos de hacerlo siempre por filas. ¿Verdad? No por columnas, sino que por filas. El número de paletas en profundidad no debe superar las seis paletas por fila por motivos de seguridad y el uso de los elementos de manutención. Seis paletas por fila. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis de profundidad como máximo. Seis, para evitar, como dice ahí, el adecuado uso de, para evitar la profundidad excesiva que dificulte la manutención de los productos. ¿Verdad? Entonces, de esa manera podemos maximizar el espacio y aprovechar todo el volumen de, o la mayoría del volumen del almacén. ¿Alguna pregunta con el almacenamiento en bloque? Bueno, en esta imagen les voy a explicar por qué no se puede utilizar el método PEPS. Miren, facilito. Va. Fíjense en este palet que estoy señalando acá. Este que está en la esquina. Este. ¿Lo están notando? ¿Se están viendo ahí el cursor? ¿Se están viendo ahí el cursor? Sí, 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 sí. Ese palet ingresó primero. Ese palet ingresó primero. Pero después que ingresamos ese palet. Almacenamos otro, apilamos otro y apilamos otro. Ahora yo les pregunto. ¿Cuál va a ser el primero que vamos a tener que sacar? No puede ser este. Porque si sacamos este, se nos caen los demás. Va a ser el de arriba, ¿verdad? Entonces, ahí se cumple el que no podemos utilizar el FIFO. Porque este entró primero, pero no va a ser el primero que va a salir. El primero que va a salir fue el último que ingresó. En todo caso, el sistema que estamos utilizando aquí es el WEBS. O el IFO. Últimas en entrar, primeras en salir. ¿Sí queda claro eso, chicos? Entonces, docente, en estos tipos de almacenes no podemos entrar mercancías que tengan corta la fecha de caducidad. Correcto, exacto. A menos, a menos, eso sí, que ustedes tengan un eficiente sistema de distribución que nada más les permite tener uno o dos días máximos el producto así. Pero si usted piensa almacenar el producto para tenerlo por mucho tiempo y es perecedero, no le conviene. Así que, recomendación para productos perecederos, este sistema de almacenamiento no es recomendable. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con este sistema de almacenamiento? Bueno, creo que no, ¿verdad? Entonces, pasamos al número dos, al otro sistema de almacenamiento, que son almacenamiento con estanterías convencionales. Algo que ya también les mencionaba. Bien, me ayuda, por favor, a ver, bueno, quien, quien gusta ayudarme con la lectura del primer párrafo, le voy a agradecer mucho. No quiero mencionar nombres porque quiero que ustedes lo hagan democráticamente. Cualquiera que me quiera ayudar con la lectura. Estanterías convencionales. Este es el sistema de almacenamiento por excelencia. Utilizan como soporte de la unidad de carga la paleta. Este puede tener diferentes dimensiones y serán estas las que determinarán la estructura de las estanterías a utilizar. Es la solución más simple y más utilizada que ofrece acceso directo a todas las paletas. La altura del nivel de carga está simplemente limitada por las dimensiones del edificio y del equipo de manutención utilizado. Excelente, muchas gracias, muy amable. Bien, el sistema de almacenamiento por estanterías convencionales es el que más se utiliza. Es el almacenaje por excelencia. Y este sistema, la característica es que se utilizan estanterías. Esa es la principal característica. Pero estas estanterías no son automáticas, son convencionales. O sea, son estanterías de hierro que están fijas al suelo y que se utilizan para resguardar productos. Ya sea en paletas o cajas, simplemente. Como ustedes lo ven aquí en pantalla, esta es una estructura de una estantería. Cada estructura de estantería está compuesta por diferentes componentes, valga la redundancia. Acá les voy a mostrar así rápidamente cómo se llama cada parte que compone una estantería. Acá tenemos el literal A, que lo podemos identificar aquí, miren, en esta parte. Esto que vemos acá, lo que está verticalmente, se le llama montaje. Ok, se le llama montaje. Esto, eso que está verticalmente se llama montaje. Luego tenemos literal B, larguero. Esto, lo que está horizontalmente, es donde descansa el palet. Donde ponemos el palet, a esto se le llama larguero. Si ustedes se fijan, aquí está un palet. Esto que está sosteniendo el palet se llama larguero o alvéolo. Así se le puede llamar también. Larguero o alvéolo. Luego tenemos el travesaño, ¿verdad? Esto se escucha comúnmente en el fútbol, ¿verdad? Pegó en el travesaño. Entonces, el travesaño es lo que está de igualmente, de misma forma, horizontalmente, pero digamos a lo largo de la estantería. Este es el travesaño. Este es el larguero, larguero, y este es el travesaño. Luego tenemos como literal D, diagonal, que es esto que está acá. Es lo que está pendiente de 90 grados, esto. La diagonal es la que le da estabilidad, esto que vemos acá. Todo esto son los diagonales o la diagonal. Tenemos la escalera, que es la F. Que básicamente esto que vemos en este punto acá. ¿Verdad? La composición de estos dos se le llama escalera. Y se le llama escalera por su obvia forma, ¿verdad? Si nosotros podemos ver aquí, esto parece una escalera. Por eso se le llama a todo esto escalera. G, perdón, tenemos el pie, que es el que soporta el peso y lo anclamos al piso. Esto es lo que anclamos al piso, comúnmente con tornillos muy fuertes y agarrados. Tenemos la fijación como número uno, que la fijación, que es todo esto que está acá, es lo que une el montaje con los largueros, ¿verdad? Aquí en la fijación, el montaje con los largueros. Tenemos el cuerpo como M, que es todo esto. El cuerpo es la distancia entre cada larguero unido al montaje. Tenemos el alojamiento o fijación, que es lo que tenemos dentro acá de la unión entre el montaje y el larguero. El paso, le denominamos a la estructura que fija el larguero con el montaje. Y tenemos el ensamble como letra R, que es básicamente la unión entre una estantería y otra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una estantería, una fila y aquí otra. Lo que une esas dos estanterías se le llama ensamble, ¿verdad? Este es un artefacto pequeño que une a esta estantería con esta. Entonces, en general, esos son los nombres de los componentes, ¿verdad? Que tiene una estantería. Lo que no debemos de olvidar son los principales dos, que son los largueros o los alvéolos, que son los donde descansa el palet, y el montaje, que son, digamos, estos que van parados. Así, hablando de los guas salvadoreños, estos que van parados o van de forma vertical. Entonces, los largueros y el montaje son los dos que no debemos de olvidar y manejar siempre. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este sistema de almacenamiento? Nos permite tener acceso a cada unidad. ¿Por qué? Porque ahora por estantería, una estantería y otra, tenemos un pasillo. Y en ese pasillo tenemos niveles de estantería y podemos tener acceso a cualquier nivel y a cualquier unidad. Cada mercancía puede tener su lugar, lo cual facilita el control. Esto es obvio, ya que cada estantería nos permite un espacio destinado a cierto producto y eso nos da mayor control. Capacidad de adaptarse a todo tipo de cargas en peso y como volumen. Esta es la ventaja. Yo creo que una de las ventajas principales de este tipo de almacenamiento es que podemos adaptarlo a casi cualquier tipo de producto, cualquiera. No exige que la carga sea apilable. ¿Por qué? Porque aquí no es que apilamos una carga sobre otra. ¿Dónde descansan los palets o dónde descansan las cargas? ¿Cómo se llama? A ver si recuerdan los que los acabo de mencionar. ¿Cómo se llama? ¿Dónde descansan los palets o las cargas en una estantería? Larguero. Larguero, muy bien. ¿Cuál es el otro nombre? Alvéolo. Ok, alvéolo. Así se le llama. Larguero o alvéolo. Entonces, en este tipo de almacenamiento no necesitamos apilar una carga sobre otra. Utilizamos los largueros o los alvéolos para soportar el peso sobre las estanterías. Permite alcanzar grandes alturas y, por tanto, mejorar el uso del volumen. Aquí podamos apilar hasta 13 niveles, 14, dependiendo de la fijación que utilicemos en las estanterías. Y, por lo tanto, podemos utilizar todo el volumen del almacén. Esa es una de las ventajas. Ahora, veamos los inconvenientes que también los tiene. El primero es, si la ubicación de la mercancía no es caótica, el sistema estará siempre vacío. Cuando dice que no es caótica, quiere decir que, le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros definimos ya una ubicación para un producto, siempre en esa ubicación vamos a tener que almacenar algo. Por ejemplo, si sale un producto que está en una ubicación X, cuando lo vendemos vamos a tener que comprar y lo vamos a poner ahí mismo. Pero cuando el sistema es caótico, donde tengamos espacio, ahí guardamos. Ejemplo, ejemplo, con nuestra ropa. Tenemos un espacio en el clóset destinado que es para camisas, pero de repente nos dio pereza almacenar o organizar las camisas y metemos todo ahí. Almacenamiento caótico. O de repente usted tenía destinado un espacio que es para pantalones y como ya no tenía espacio y solo tiene ese, pues ahí mete también las camisas y mete también los calcetines y todo ahí. Almacenamiento caótico. Entonces, cuando la ubicación de mercancía no es caótica, el sistema estará siempre vacío. Aunque esto, déjenme decirlo, que es relativo. Porque eso tiene que ver con la capacidad de manejo del almacén. Los recogedores de pedido recorren grandes distancias para completar los pedidos. Imagínense un almacén que sea unos 100 metros de largo con una estantería de 14 niveles y tiene que buscar un producto que está en la estantería a 50 metros al nivel número 14. Entonces, cuánto debe de recorrer fulanito, llegar allá, utilizar los trans elevadores para ir allá o con el montacarga. O sea, se recorren grandes distancias con este tipo de estantería. Y lo último, la mayor parte de la superficie se dedica a pasillos, con lo que es poco eficiente en cuanto a la distribución de espacio en la superficie. Es decir, lo que ganamos en la altura, lo perdemos en la superficie. Porque deben haber pasillos donde se movilicen los montacargas. Bien, ¿para qué he recomendado las estanterías convencionales? Para cargas unitarias paletizadas, con poca cantidad de paletas de cada referencia y relativamente poco acceso a los productos. Lo que les estaba mencionando. Es requisito aquí que existan estanterías, pasillos, perdón, pasillos. Si notan, acá tenemos una estantería y a la espalda, digámoslo así, de la otra estantería tenemos la siguiente. A ver, ¿cómo se llama el artefacto que une una estantería con otra? A ver si se recuerda. Esto que estoy marcando acá con el cursor, ¿cómo se llama eso? ¿Alguien lo anotó por ahí? ¿Diagonal? ¿Diagonal? ¿Quién da más? ¿Cómo? Travesaño. Ensamble. Ensamble, correcto. Ensamble. El travesaño es este, miren. Que cubre acá lo que une un costado con el otro costado de la misma estantería. Bien, si ustedes se fijan, la desventaja de esto es que debemos utilizar grandes espacios para los pasillos. Es requisito dejarlos. Ahora, aquí podemos tener referencia a cualquier producto. Imagínense, queremos llegar a este producto. Entonces, traemos acá el montacarga, nos posicionamos acá y sacamos este producto. Ah, que queremos ir a este producto que está aquí abajo. Bueno, nos vamos al siguiente pasillo y llegamos a este producto. No, que queremos ir a esa que es aquí. Vamos a este pasillo y lo tomamos. Es como cuando vamos al súper. Imagínense eso. Las estanterías, los pasillos. Entonces, nosotros en cada pasillo tenemos acceso a diferentes lugares de las estanterías. Es básicamente igual. Solo es que aquí a nivel macro, a nivel grande, ¿verdad? De cargas más pesada, pero es igual, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, los pasillos se enumeran y también las estanterías se enumeran para llevar un control óptimo dentro de este sistema de almacenamiento. Condiciones de uso de este sistema de almacenamiento. La distribución se realiza generalmente mediante estanterías laterales con un acceso a controles de doble acceso. La separación entre ellas y su altura están supeditadas básicamente a las características que tengan las carretillas, ¿verdad? Ubicar las estanterías paralelas al eje largo genera más posiciones, aunque puede dificultar el almacenamiento o el movimiento. Bueno, eso significa lo siguiente, miren. Si ustedes ven, aquí tenemos dos maneras de ubicar las estanterías, a lo largo y a lo ancho. Note acá, está a lo largo. Fíjense bien la ubicación que tienen acá las estanterías. Pero alguien puede decir, no, nosotros lo vamos a ubicar de esta forma, ¿verdad? A lo ancho. Entonces, hay diferentes maneras de cómo colocar. Así como cuando nosotros ubicábamos en los contenedores, los palets, ¿verdad? Nosotros primero analizábamos si nos cabían más a lo largo o a lo ancho. Aquí es básicamente lo mismo. Debemos de hacer un cálculo para ver qué posición nos conviene más para optimizar el espacio. Si son las referencias o las posiciones a lo largo o las posiciones a lo ancho. Bien, los alvéolos para la colocación de las cargas pueden ser únicos y múltiples. Lo que ustedes pueden ver acá. Es decir, hay estanterías que tienen alvéolos o largueros que solo puedo ubicar un palet. Pero hay estanterías o alvéolos que puedo ubicar hasta dos o tres o inclusive más. Esto va a depender del grosor que tenga el alvéolo y también de la carga que pueda, obviamente, según las características, soportar el mismo alvéolo. Entonces, hay diferentes tipos o tamaños de alvéolos donde podemos resguardar cierta cantidad de palet. Bien, ¿alguna pregunta con las estanterías convencionales? Bueno, creo que no tenemos preguntas. Vamos con el tercer sistema de almacenamiento. ¿Alguien me quiere ayudar con esta lectura, por favor? Cualquiera. Sistema de estanterías compactas. ¿Alguien me quiere ayudar? Yo. No, ingeniero. Adelante. Estanterías compactas. En la búsqueda de aumentar el aprovechamiento del volumen disponible, se diseñan los sistemas compactos. Estos son sistemas de carretillas que permiten el paso a través de carretillas convencionales. Se trata de una estantería de grandes dimensiones donde las cargas no se apoyan sobre los estantes, sino sobre los largueros. De este modo, las carretillas pueden entrar o atravesarlas, que sería drive-throw. En el caso, únicamente necesitan el pasillo operativo, mientras que en el segundo necesitan los dos. Excelente, gracias. Bien. Este sistema de estanterías compactas es una gran estantería. Imagínense una estantería de grandes dimensiones. Esta estantería no tiene en sí estantes. Estantes es como el espacio donde poner la carga. Ese estante se apoya sobre los largueros, ¿verdad? Donde colocamos la carga. Esto no tiene estantes. Fíjense, solo son... Es la muy estructura. No tiene dónde ubicar acá los palets como lo tienen las estanterías convencionales. Para que comprendan mejor, les voy a colocar este video. El siguiente video. Espero que se pueda reproducir. Y aquí van a entender muy bien cómo funciona el sistema de almacenamiento por estanterías compactas. Voy a reproducir, si lo son. Noten, ahí va el montacarga, miren. Coloca, ingresa básicamente, el montacarga ingresa a la estantería y la va colocando en los largueros. Pero la va colocando de manera, digamos, de adelante hacia atrás. Aquí no puede ingresar de un costado como es en las convencionales. Aquí es de frente hacia atrás. Noten. De frente hacia atrás. Eso se llama estanterías compactas. Difícilmente aquí también se puede utilizar el sistema FIFO. Porque la primera que ingresó no va a ser la primera que va a salir. Fíjense bien. Imagínense esto que está acá a la pared. Fue la primera que ingresó. Pero ¿cómo va a ser la primera que va a salir? Necesitamos sacar primero las demás. Y de último esta. Entonces, las estanterías compactas es una gran estantería como la que están viendo ahí en pantalla. Donde el montacarga tiene acceso por el frente para poder ingresar la carga a las estanterías. En este caso no tiene estante como tal. O sea, el lugar donde descansa y no que solo descansa sobre los largueros o los alveolos. Y en este sistema es sí o sí obligación utilizar palet. Sí o sí. Y en la mayoría, ¿verdad? Porque facilita el manejo a través de los montacargas. Pero, por ejemplo, en el almacenamiento en bloque, incluso en el almacenamiento por estanterías convencionales, no es requisito que sea, que se utilice en palet. Pero en este tipo de almacenamiento sí. En sistema de almacenamiento compacto. Aquí sí. No sé si queda claro cómo funcionan las estanterías compactas. O en almacenamiento compacto. ¿Queda claro, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? Bueno. Pasemos a las ventajas, entonces. Ventajas de las estanterías compactas. Mayor aprovechamiento de la superficie. Otra vez, porque si ustedes se fijan, aquí no tenemos pasillos. Aquí no hay pasillos. Aquí es una sola estructura. Y el montacarga ingresa básicamente a la estructura. Mayor aprovechamiento del volumen porque utilizamos también tanto lo largo, lo ancho, como lo alto. Estructura barata de construir. Eso es relativo porque depende del tipo de material, de la calidad del material y también del tamaño. Costes generales asociados que son bajos. Los inconvenientes. Limitación en las posibilidades de la clasificación. Por lo mismo, ¿verdad? Es una sola estructura. Puede haber contaminación cruzada. Entonces, eso es uno de los principales inconvenientes. Otro. Requiere de equipamiento especial para la manutención. Es decir, de carretillas retráctiles como las que vieron ahí o de montacarga. Una empresa no puede aplicar ese sistema si no tiene un montacarga o si no tiene una carretilla retráctil. Difícilmente lo va a poder hacer. No permite el flujo FIFO, lo que les mencionaba. El PEPS, el método PEPS, no se puede utilizar. Y hay peligro de daños en las cargas. Como en todo, como en todo sistema de relacionamiento hay peligro. Pero igual, acá se considera como un inconveniente también. ¿Para qué es recomendado? Bueno, es recomendado para productos homógenos, que sean iguales. Con unidades de carga duraderas, como paletas. Sin problemas de flujo. Y para cantidades superiores a 12 paletas por referencia. Como ustedes lo ven aquí en pantalla, ¿verdad? Acá tenemos las estanterías. Eso es una sola estantería, todo esto. Este es el sistema de almacenamiento compacto. Esto casi es raro verlo, ¿sí? Pero sí hay empresas que lo utilizan. Condiciones de uso. Dice que los sistemas compactos son muy similares a las condiciones del almacenamiento en bloques. Muy similares. ¿Verdad? Yo tengo una pregunta. ¿Hola? Yo tengo una pregunta. Adelante. Vaya, con respecto a las estanterías que acabo de mencionar, las compactos. ¿Sí? En esa, se puede utilizar el método PEPS. En cuanto a, por ejemplo, la mayoría de los productos, creo que no, ¿verdad? Pero cuando son productos perejederos, me imagino que sí, que sí lo deben de utilizar. Bueno. Mire. La misma respuesta de las estanterías desde el almacenamiento en bloque. Si nosotros tenemos una eficiente logística y el espacio que tenemos nos da como para ubicar las estanterías no pegadas a una pared, puede funcionar. Pero desde luego que se recomienda que un lado de las estanterías estén pegadas a una pared. Uno, para que le dé más fijés a la estructura. Y dos, porque de esta forma vamos a aprovechar las dimensiones del almacén. Entonces, usted puede utilizar acá producto perecedero, pero ojo, ojo, el método PEPS se le va a complicar. Se le va a complicar el utilizarlo. Entonces, yo les recomiendo que no, pero hay casos, casos especiales o casos, digamos, que pueden ser excepcionales, pero en su mayoría de los casos no se suele utilizar. Para ello se utiliza un sistema que es el que les voy a mostrar a continuación, las estanterías dinámicas. ¿Qué es el cuarto sistema de almacenamiento? Las estanterías dinámicas. A ver, ¿quién me quiere ayudar con la lectura de esta lámina? Por favor. Estanterías dinámicas. Yo soy ingeniero. No puedo ver los nombres de los que dijeron yo para comparar la palabra a la primera, pero cualquiera, ¿sí? No puedo ver los nombres. Yo dije no sé quién más. Va, está bien. Adelante. También sería donde dice, sería todo, ingeniero. Menos la última parte. ¿Dónde dice estructura, esa no? No, eso no. Ah, ok. Estanterías dinámicas. Al igual que el sistema compacto, busca aumentar el uso del espacio. Sin embargo, las estanterías dinámicas permiten garantizar el flujo fijo de los productos. Es también un sistema de los que se conoce como de producto a operador, por lo que es muy útil para facilitar la realización de pedidos. Las paletas o las cajas se almacenan sobre los rodillos o roldanas. Es una estructura metálica de gran densidad. Las cargas se deslizan desde el punto de entrada al de salida. Las cargas de estas estanterías es cómoda, porque siempre se alimentan al mismo punto. Además, la recogida de pedidos se mejora, pues es menos espacio. Disponemos de más referencias. Excelente. Muchas gracias. Le voy a explicar con este video también. Yo creo que así se comprende mejor. ¿Cómo funcionan las estanterías dinámicas? Ya les digo que esta es una de las opciones para los productos perecederos. Fíjense bien. Ahí va el montacarga a colocar el pallet. Fíjense bien. Coloca el pallet sobre cualquier nivel y la estantería tiene una pendiente. Y esa pendiente hace que a través de los rodillos, aquí estos rodillos lo que tiene, va desplazando la carga. Fíjense bien. Va desplazando la carga hasta el final. Entonces, aquí el primero que ingresó se va hacia el otro lado, el montacarga. El primero que ingresó va a ser el primero que va a salir. Fíjense bien. Y una vez se saca el primero, ya el siguiente pasa a la referencia principal. Básicamente así funciona. Es una sola estructura. Es una sola estructura metálica. Pero, con la diferencia de la compacta, que esta tiene un sistema de rodillos. Y esos rodillos tienen una pendiente. Que permite que el pallet con su carga se desplace hacia la referencia de salida. Por lo tanto, la primera carga que ingresa, va a ser la primera carga que va a salir. ¿Queda claro este tipo de estantería, chicos? ¿O tienen alguna duda? ¿Alguna duda con este sistema de almacenamiento, estanterías dinámicas? Vamos a ver las ventajas. ¿Alguien tiene una duda por ahí? Está claro. Ah, perfecto. Veamos las ventajas. Mayor aprovechamiento del espacio. El tiempo de preparación de pedidos es sustancialmente menor, puesto que reduce el espacio de recorrido. También se pueden considerar gran cantidad de productos. Separa los pasillos de reposición de pasillos por picking. Es decir, no tenemos pasillos. El control de toles total, ya que podemos manejar el sistema FIFO. Hay inconvenientes. Al tener elementos móviles, es un sistema muy caro. Un pequeño detalle, ¿verdad? Es un sistema caro. El riesgo de aplastamiento de las cargas. ¿Por qué? Porque cuando va en movimiento una carga puede hacer que esta pese tanto que aplaste a la que ya está ya estática, ¿verdad? Como ustedes pudieron ver. Eso es un riesgo de aplastamiento. Cuenta con mayor volumen. Cuenta con volumen disponible elevado. Porque este no es generalmente necesario para todas las cargas. Y también, además, tiene una mayor densidad de material. Es decir, tiene que ver con lo caro que es, ¿verdad? Se utiliza bastante material de tipo metal para poder hacer este tipo de estanterías. ¿Recomendados para qué es recomendado esto? Bueno, productos homogéneos o productos iguales de los que se va a tener una cantidad limitada de cargas. También de alta rotación que necesiten el flujo FIFO. También se utiliza en almacenamiento de cajas como sistema que facilita la recogida de los productos. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla en la imagen. Es similar a una estructura de estanterías convencionales con la diferencia que esta tiene rodillos. Tiene rodillos y estos rodillos tienen una pendiente que hace que se mueva, ¿verdad? El pallet desde donde se coloca hasta donde sale la carga. Y las condiciones de uso. Las cargas se desplazan desde la entrada gracias a la ligera pendiente. Ustedes pueden ver acá tiene una pendiente, una bajada. Y a la existencia de roldanas o rodillos. En el caso de las cargas ligeras o en el caso de las cargas pesadas que se llaman rodillos. Cuando son cargas ligeras se le llaman roldanas y cuando son cargas pesadas se le llaman rodillos. La pendiente de esta debe ser entre un 4 y un 6%. ¿Qué pasa si le damos más pendiente? ¿Qué pasarían según la lógica de la física? ¿Qué pasa si le damos más pendiente a esto? ¿Se van de paso? Aumentaría la velocidad, ¿verdad? Y prácticamente hubiera aplastamiento o se van de paso, salieran de una vez. ¿Y qué pasaría si fueran menos pendientes? Menos, por ejemplo, el 3 o el 2%. Básicamente no se movería, ¿verdad? No se movería el pallet, quedaría ahí estático. Si no hay mucha pendiente. A la última. ¿Hola? ¿Cuánta medida de largo tiene en esos estantes? Es relativo, es diferente. Diferente a las características que se quiere utilizar. Yo puedo hacer un estante de unos 5 metros, de unos 10, de unos 15. O sea, eso varía, depende de la necesidad de lo que se esté manejando. Comúnmente andan entre 7 y 10 metros, comúnmente. Bien, vamos a la última, al último sistema que vamos a ver este día, que son las estanterías o los sistemas por estantería móviles. Su palabra lo dice. Estas estanterías son prácticamente igual o similares a las convencionales, pero en lugar de tener la estructura anclada al suelo, esta reposa sobre unos 10 railes, pero son rieles, básicamente. De este modo, las estanterías se pueden desplazar para unir o separarlas, ¿verdad? Generando a cada instante el pasillo requerido. Tenemos dos tipos de estanterías móviles. Tenemos la manual o mecánicamente, ¿verdad? También podemos distinguir estanterías de desplazamiento en paralelo o desplazamiento lateral. Ahora, veamos cómo funciona este tipo de estantería a través del siguiente video. Este es un sistema de almacenamiento por estanterías móviles. Exactamente igual que las estanterías convencionales, pero fíjense bien, tienen rieles. Estos rieles permiten mover las estanterías y abrir el pasillo donde necesito ingresar a sacar el producto. Entonces, ahí el montacarga ha ingresado a ese pasillo que se abrió porque se movieron las estanterías. Entonces, viene acá el montacarga, saca el producto. Note que cada estantería tiene un código, 3B, 4A, etc. Entonces, ya cuando no se necesita ese pasillo, ya se corre básicamente las estanterías. Ahí está el sistema eléctrico que permite mover a través de los rieles esas estanterías. Bien, así básicamente es como funciona. Fíjense bien, al principio acá estaba el pasillo, miren. Pero como no necesitamos ingresar a ese pasillo, sino que a la estantería 4A, entonces movemos. Y ahí la palabra móviles, la estantería móviles, para abrir el pasillo al montacargas. Sin antes mencionarles una ventaja, ¿cuál es una ventaja que ustedes ven aquí de estas estanterías? Sin antes mencionárselas. ¿Cuál es la ventaja que ustedes ven? Bueno, una serie que se puede explicar el método FIFO. Exacto. Con la entrada y la salida. Entonces, ¿cómo se puede mover la estantería? Correcto. Otra ventaja, no utiliza mucho espacio. Por los pasillos, ¿verdad? Exacto. No utilizamos mucho espacio para los pasillos. ¿Qué pasaría si estas estanterías fueran convencionales? Tuviéramos dos estanterías, pasillos, dos estanterías, pasillos, dos estanterías, pasillos. Si fueran convencionales. Pero como son móviles, solo tenemos una sola estructura con rieles, y a medida necesitamos ingresar a cierta estantería, pues abrimos el, básicamente generamos el pasillo. Esas serían las ventajas. Acá está la ventaja, ¿verdad? Reduce el mínimo la área destinada a pasillos y permite el acceso individual a cada área. Exactamente las dos ventajas que han dicho. Los inconvenientes. El control de los niveles de inventario es difícil. Porque visualmente es complicado porque todo está como muy unido y nada más lo separamos cuando vamos a hacer el espacio para el pasillo. Solo se puede poner objetos bajo niveles de salidas y entradas. Coste elevado, obviamente, porque es algo mecanizado, es algo automatizado y va a ser caro. La rotación del stock es difícil de controlar, ya que no tenemos acceso de una vez a todos, sino que uno a uno, básicamente. La rotación de los stocks es difícil de controlar y, por último, solo podemos acceder a un pasillo cada vez. Es decir, imagínense que una empresa tenga tres montacargas y tenga tres, obviamente, tres trabajadores distintos y quieran los tres al mismo tiempo preparar un pedido y ir a buscar una carga. No pueden. Con este sistema no pueden porque es uno a la vez. En las estanterías convencionales, sí, porque las estanterías están móviles. Y ahí los montacargas, las carretillas retrátil, andan en cualquier pasillo a la vez. Pero en este no. En este es una vez por pasillo. ¿Para qué he recomendado? Productos ligeramente ligeros, de baja rotación. Estos se utilizan para almacenar oro, libros y otro tipo de productos que son muy valiosos. Condiciones de uso. Las dimensiones de tipo de esta estantería es necesario consultarlas con expertos o con fabricantes, ¿verdad? Un fabricante muy conocido de esto es Mecalux, de México. Se dedican a crear este tipo de estanterías y tienen mucha experiencia en este ámbito. Para almacenar pallet es un poco frecuente encontrar este tipo de estanterías. Comúnmente es para libros, oro, joyas, cosas muy valiosas. Pero sí las hay también para almacenar pallet, como lo ven ahí en pantalla. Bien, chicos, ¿tenemos alguna pregunta con los cinco sistemas de almacenamiento que hemos visto este día?